Durante el periodo 2010-2022, el personal de confianza y honorarios del Gobierno del Estado no ha tenido un incremento salarial, lapso en la que la inflación acumulada fue de más del 60%, magnitud en la que se vieron afectadas las condiciones salariales de los servidores públicos, principalmente de las categorías que menos ganan. Para reducir esta brecha de poder adquisitivo, en la segunda quincena del mes de septiembre, se otorgará un incremento general del 6% a personal de base, confianza y honorarios retroactivo al mes de agosto, adicional a esta medida y con el propósito de poder nivelar al personal que se encuentra por debajo del salario mínimo, se aplicará un incremento de hasta un 20.4% directo a su sueldo en beneficio de 3.677 empleados.